Muchos no saben que lo tuyo es natural cuando mueve el bum bum La tienen paniqueada cuando mueve el bum bum Cuando va pa' to' la'o le miran el bum bum Mami, te gusta lo que yo te medí Llega weekend, el cuerpo te vi de calle La mente a liberarse, no importa llegar tarde Mucha fantasía por cumplirla Escucha esta envidia, siempre estás al día Y tu fuma, de vez en cuando Siempre andas solita, de vez en cuando Te gusta el pariseo, de vez en cuando Salir de chinchorreo, de vez en cuando Mi bebé fuma y si fuma chicho, de vez en cuando Te estás dos cachaditas dime tú, de vez en cuando Viviste la alcarete, de vez en cuando Te gusta con los dos a la vez Yo, 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 yo te invito a que me des un ratito pa' tocarte Allá bajo y formar tu chacito El choco del Spiderman es mi favorito No tienen que dar propina, el servicio es gratuito Cuánto daño lo que hacían por pasar conmigo una noche La que me como son los delitos de faro a burla de TV La fantasía de mucha es algún día hacer un plan B Vengan mal y quieren sex Tienes la weekend, el cuerpo te pide calle La mente a liberarse, no importa llegar tarde Mucha fantasía por cumplirla Ambuya y te envidia siempre es casa al día Y tú fuma, de vez en cuando Siempre anda solita, de vez en cuando Te gusta el pariseo, de vez en cuando Y salir del chinchorreo, de vez en cuando Pones a los hombres locos, de vez en cuando Y con esos pantalones cortos, de vez en cuando No importa si se mal te toco Eres adicto y masoquista al popo Ok, volvemos si no te os combinao conmigo Un bubu mi boteo y un popito me te dedeo Wow, esto huele a nuevo, champaña fresa con rosa Siempre sale bonita y un poquito vos rotosa se la trae No feeling personal to level strike Se va con el GZ, maldije eso pa' ya está fine Que de en cuando relajarse y se da su line Y después se pone fresca y me enseña bikini line Mami, te gusta lo que yo te medí Le gusta lo mío, te viene conmigo, me dice que digo Que pese lo mismo, que sea lo guillo Que pinta con brillo, la lleve catillo, le meto Pestillo en pleno casillo, le paso rastillo Tranquilo, pasivo, la cubo, la viro, me pide Deja grito, que me está más duro, yo te lo pongo, mas yo te cito Me desamordice, pa' que se arremate, me dicen No pares, que se que le ataque, disfruta y aguanta en la cama Se toca borracha, se nota que esta bella cosa La tiene jugosa, se la melodeo, me besa la boca Me quita la ropa, yo quiero todo eso, te tengo ganas Agárrate de esto, no seas tramposa Y tu fuma, de vez en cuando Siempre anda solita, de vez en cuando Te gusta el pariseo, de vez en cuando Saline el chinchorreo, de vez en cuando Si bebe fuma y si fuma chicho, de vez en cuando Tendando cachahuita dime tú, de vez en cuando Viviste la al carrete, de vez en cuando Te gusta con los dos a la vez, de vez en cuando Ven a mal y quieren sex Ven a mal y quieren sex Ven, 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 ven a mal y quieren sex Ven, 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 ven a mal y quieren sex Y yo te metí Las que me como son un delito de farambula de TV Las que me como son un delito, un delito Las que me como son un delito, quieren sex Las que me como son un delito de farambula de TV Que esta bellacosa Que esta bellacosa Y si te gusta lo que yo te medí. OK, volvemos y no tengo combinado con el jackeo, jackeo. Lo que te hacía de mucha, de algún día hacer un plan B. Se va con el GZ, Maldi, y eso pa' ya está fine. GZ, lo que yo te medí. You know what I'm talking about, homie. De la quieto, baby. Junto al Maldi, society. El DJ Blas. DJ Blas. El artesano. Durán. Durán The College.